¿Qué implican? Ya, Mauricio, más tienes música, dale. Una, dos, tres, rápido. No. ¿Dónde está señor San Luis? Ah, ya está ahí. Si no lo tienes acá, puede ser ahí en el descarco. ¿O no va a ser ahí allá? Sí, porque fuera no, Mauricio. Ok, ok, ok. Pobre, es el tipo de de vista acá. Nosotros empezamos a dar los tres. Vamos a ir, no, 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 no. ¿Tiene pieza la sala? Ah, ustedes van a ir a ver, a ver. ¿Vean a ver, a ver? Viene el nombre del cielo, os grito los santa, que no puedo andar. ¡Canten todo por favor! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!